Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin, yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, 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 Noa Noa, 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 Noa vamos a bailar Vamos al Noa, 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 Noa Noa, 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 Noa Noa, 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 Noa vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí aquí Ando, Ando, Noa esta noche te invito a bailar esta noche mi amor Ando, Ando, Noa esta noche te invito a bailar esta noche mi amor Ando, Ando, Noa ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, Noa, Noa Noa, Noa, Noa Noa, 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 Noa Noa, Noa, Noa Noa, Noa, Noa vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar aplausos aplausos aplausos